El candidato a la presidencia municipal de Tecpan de Galeana por la coalición, por Guerrero al Frente, Yacir de Loya Díaz, sigue de manera incansable sus recorridos por las colonias y poblaciones de todo el municipio. Tetitlán fue sorprendido por la visita del candidato, ya que casa por casa fue a saludar a los habitantes de dicha población para escuchar sus necesidades y tener la oportunidad de expresarle sus propuestas y enriquecer un futuro pleno de gobierno municipal a través del diálogo. La emoción de la gente se notaba a cada saludo en cada abrazo que dieron al más joven de los candidatos de esta contienda electoral y confiaron en que el proyecto que encabeza Yacir de Loya sería el triunfador en las elecciones del próximo 1 de julio. En Puerto Vicente y Santa Rosa de Lima, la respuesta a la visita del aspirante a la alcaldía no fue diferente. Los presentes se sintieron animados y con la confianza de poder expresarle las carencias de sus comunidades y de igual forma se dijeron contentos de tener a alguien nuevo en la política para acabar con los viejos vicios de los malos manejos de las administraciones municipales. Este candidato inspira confianza por su juventud y sencillez, dijeron los presentes. En la cabecera municipal, Yacir de Loya visitó la colonia Nuevo Horizonte, mejor conocida como la colonia de la Expo, donde los vecinos y el candidato firmaron un acuerdo de apoyo mutuo que de ganar la presidencia con el apoyo decidido de los presentes de dicha colonia, se le realizará al menos una obra de alto impacto durante los tres años de gestión, como lo son el agua potable, drenaje, entre otras. Ya en entrevista, el que aspira a gobernar TECPAN en los futuros tres años dijo sentirse contento por los resultados de trabajo que se está haciendo durante la campaña, ya que se siente de manera honesta el apoyo que la gente está brindando en cada recorrido. Para CN6 Noticias, Melina Mora.